Bienvenidos a Zultepec Tecuaque, una zona arqueológica que aún muy pocos conocen, con una historia fascinante, pero a su vez un tanto escalofriante, que sin duda te cautivará. Me encuentro en el lugar donde posiblemente surgió el pulque, pero también se dice que es el lugar donde se comieron a los dioses. Bienvenidos a la zona arqueológica de Zultepec Tecuaque, he venido porque vaya que me ha sorprendido conocer la historia de este fantástico lugar que sin duda se las quiero compartir. La zona arqueológica se localiza en el estado de Tlaxcala, en el municipio de Calpulalpan. Se encuentra a tan solo una hora aproximadamente vía autopista de la ciudad de Tlaxcala, capital del estado. Cabe señalar que esta zona que actualmente se encuentra en el estado de Tlaxcala, en la época prehispánica no pertenecía al imperio tlaxcalteca. Aquí la primera etapa de construcción se encuentra por debajo de lo que hoy vemos y data aproximadamente del año 450 al 600 en el periodo denominado clásico y es de marcada influencia teotihuacana, ya que esta ciudad fue una ciudad aduana de la llamada ciudad de los dioses. Y todo lo que hoy en día podemos ver en la superficie fue construido posteriormente por los acolhuas, en el periodo llamado posclásico medio tardío. Estamos hablando aproximadamente del año 1250 al 1521. Los acolhuas era un pueblo que se ubicaba en la cuenca de México donde formó parte del ya existente imperio mexica, ya que era una de las ciudades tributarias de la gran Tenochtitlán y que era la frontera entre el señorío de Texcoco y la gran Tlaxcala. En este sitio se adoraba a Hometochtitl y a Mayahuel, dioses del pulque, considerado el elixir de los dioses. Aquí se hacían ofrendas y festividades en homenaje a ellos, donde se dice que la práctica más común pues era beber pulque. Yo me imagino la fiesta que tenían aquí hasta de tres días, con razón me siento en casa. Dios dice que los mexicanos somos bien fiesteros desde las épocas prehispánicas. Bueno, lo cierto aquí es que estas festividades pues eran de carácter religioso. Y es entonces que también se descubre que esta zona en la época prehispánica era productora digamos masiva de pulque, donde algunos piensan u opinan que esta zona es de donde posiblemente surgió esta bebida, la bebida del elixir de los dioses. Entonces sería la cuna del pulque prehispánico. Y bueno, déjame en los comentarios saber si a ti te gusta el pulque, si lo has probado alguna vez, en donde has sido el lugar donde más rico has probado el pulque. Previo a lo que se le conoce como el contacto, y hago referencia a la llegada de los españoles, a esta zona se le conoce como Zultepec, que quiere decir Cerro de las Codornices. Y aquí tuvo lugar quizá uno de los sucesos más escalofriantes de la historia del país. Los hechos que sucedieron aquí eran desconocidos para la arqueología y para México en general, hasta hace un par de años atrás. Déjame te lo platico. Mira, en 1520, mientras Hernán Cortés se encontraba sitiado en Tenochtitlán, los Acolhuas, que era el pueblo que vivía aquí, capturaron a una caravana proviniente de la Villa Rica de la Veracruz. Caravana integrada aproximadamente por 550 personas, conformada por españoles, indígenas centro y suramericanos, mulatos, negros, taínos. Los taínos eran un pueblo que abarcaba Haití, Bahamas, las Antillas, República Dominicana y parte de Venezuela. También en este grupo que venía con la caravana, venía un grupo que llegó con Pánfilo de Narváez, y también venían hombres de Cortés, así como mayas, otomíes, totonacos y tlaxcaltecas. A su captura, los pobladores se dividen a los ahora prisioneros y algunas casas se hicieron cárceles improvisadas. Las personas, mientras estaban en cautiverio, se les daba de comer en hollitas rata de campo. Se dice que la rata era el alimento para los espías o los que traicionaban. También se han encontrado cruces grabadas en las paredes de estas viviendas, donde se dice que el prisionero se hincaba y le rezaba a Dios para pedir por su vida. Posteriormente, mandan a personas de la élite sacerdotal de Tenochtitlán a sacrificar aquí en Zultepec a las personas de la caravana. Pero, ¿por qué se decide sacrificarlas aquí y no en la capital tenochca como era costumbre? Tal vez por el simple hecho de que este es el paso fronterizo, era la entrada a la Gran Tenochtitlán, ya que hacia el frente tenían al Imperio Tlaxcalteca, el gran rival de Tenochtitlán, y el Golfo de México que era el paso ocupado por los españoles para llegar a la capital mexica. Entonces se decidió sacrificarlos aquí en una manera de decir, si pasas a Tenochtitl por aquí, mira lo que te va a pasar. O actualmente diríamos algo así como, dinos que nos vas a sacrificar sin decirnos que nos vas a sacrificar. Es por este y muchos motivos más, Hernán Cortés usó el llamado paso de Cortés entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl para llegar a la metrópolis Tenochtitlán. Pero para que haya sacrificios, se tenía que hacer un axis mundi, en otras palabras, un lugar sagrado. Y es así que se crea un centro ceremonial, el cual se amuralla para apartarlo de la ciudad, o sea, dividir lo divino de lo terrenal. Este centro ceremonial es donde podemos actualmente ver el templo de Jecat Quetzalcóatl, el cual es la estructura principal de la zona, y es uno de los pocos basamentos circulares construidos en México. De ahí su importancia arquitectónica y belleza. Entre 1520 y 1521 se dan estos sacrificios en honor a los dioses de la región. Estoy hablando del Panteón Mexica. Y es entonces donde a los miembros de la caravana los ataviaban, y los vestían como dioses para su sacrificio. Luego de que a los miembros de la caravana los hayan vestido como dioses, los traían a la parte superior del basamento principal. Aquí eran recostados sobre esta piedra. Esta piedra que ustedes ven es la piedra de los sacrificios. Aquí a la persona se le recostaba con el pecho hacia arriba, y era agarrada por cuatro personas de sus extremidades, mientras que el sacerdote le extirpaba el corazón. El corazón era dedicado a la luna, mientras que su cuerpo era aventado por las escaleras del basamento principal. Algunas cabezas fueron expuestas en la plaza principal, donde había un altar de cráneos, mejor conocido como Zompantli. De hecho, de aquí es el Zompantli mejor conservado, y que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, de la Ciudad de México. Con respecto al Zompantli, se coloca el cráneo completo, y se dice que cuando a este se le cae por sí sola la mandíbula, quiere decir que la persona pierde definitivamente el elemento terrestre, y se convierte así en un elemento celestial. Es el momento donde sube al cielo ya como un guerrero. Con esto, el cielo del norte se dice que es el lugar que se le reserva la muerte, el del sur es para los guerreros, el del este es el de la vida por donde nace el sol, y el oeste es el de las mujeres. En el Axis Mundi, donde podemos encontrar el basamento principal, fueron sacrificados hombres, y dedicados principalmente a Uishilopochtli. En la plaza sur, que es donde se encuentra el templo de Tlaloc, se encontró que fueron sacrificados mujeres y niños, ya que las mujeres y los niños eran vinculados con la agricultura y la fertilidad. Luego de ser sacrificados, a los pobladores se les regresaba el cuerpo, y ellos lo comenzaban a preparar. Entonces ustedes me dirán, oye Bampato, ¿para qué preparaban? ¿O para qué los preparaban? Bueno, es muy sabido de que en la historia prehispánica de México, los sacrificios humanos eran un tanto comunes, pero aquí es donde se pone un tanto escalofriante la historia de este lugar, ya que las personas lo comenzaban a preparar para que formaran parte de un platillo muy tradicional actualmente en México, que es el pozole. Así es, los hicieron en pozole para comérselos. Y ustedes me dirán, Bampato, se los comieron. Pues sí y no. No es el hecho de que los pobladores de aquí hayan sido caníbales, o que todos los pobladores se hayan dado un festín con los de la caravana, sino va más allá. Se dice que los únicos que probaron de esa pozoleza fueron la clase de la élite sacerdotal. En una forma ritual, en una manera de restituir el equilibrio cósmico tras la llegada de los, en ese entonces, desconocidos, para así poder hacer una transmutación de la energía. Hasta ni puedo hablar del shock en el que estoy. Y pues bueno, actualmente el pozole es una de las comidas más populares y sabrosas de México, el cual pues consiste en caldo, es un caldo que se hace con maíz pozolero y carne de pollo, res o cerdo. Carne humana no, no. Y va acompañado usualmente con totopos, cebollita picada, rábano, aguacate, lechuga, chile en polvo, orégano y mucho limón. Bueno, yo lo como con mucho limón, ¿verdad? Y pues depende también de la región y de la persona que lo haga, porque cada quien lo hace muy distinto. Y ahí puedes encontrar distintas variedades de pozole, desde el verde, el rojo y el blanco. Estoy seguro que a ti te encanta el pozole y dime, déjame en los comentarios, ¿qué pozole es el que más te gusta? El verde, el rojo y el blanco. ¿Y qué opinas sobre la historia de este lugar? Con el contacto con los españoles, se terminan 1500 años de historia de este lugar, ya que Hernán Cortés, cuando se siente por fin seguro, mandó a traer desde Tlaxcayán los famosos bergantines, que son buctes de dos palos con velas cuadradas o redondas. Y aprovechando este movimiento, manda a destruir esta zona, como una manera de limpiar su camino de enemigos y acabar con el pueblo que mató a los miembros de la caravana. Después de este suceso, Hernán Cortés le comenzó a llamar a este lugar Tecoaque, que significa el lugar donde se comieron a los dioses, o el lugar donde se comieron a los señores dioses. Después de ser destruida esta ciudad, quedó en total abandono y por muchos años no fue ocupada por nadie. Y eso benefició en parte a que hoy en día se pueda encontrar más evidencia del pasado. Oigan, y ahora que ya sabemos toda esta fantástica historia de este magnífico lugar, los dejo rapidísimo con la distribución del sitio. La zona arqueológica está constituida por tres hectáreas, donde podemos encontrar los conjuntos habitacionales. Aquí las casas estaban distribuidas alrededor de un patio rectangular que se comunicaban entre sí por estrechos pasillos. En la denominada Plaza Inferior Norte, es donde podemos encontrar la plataforma ceremonial del fuego nuevo, en la cual se mantenía encendido el fuego donde se quemaba incienso copal para que el humo alcanzara a los dioses que habitaban la región celeste. Y en esta misma plaza también encontramos el Teoikpalpan, o Salón de los Nobles. Aquí se destinó a las reuniones de los principales sacerdotes y gobernantes del sitio. Es aquí donde se discutían los problemas, se tomaban las decisiones y también se hacían observaciones astronómicas. En la Plaza Sur se encuentra el Templo de Tlaloc, el cual destaca por su equilibrio arquitectónico así como su dominio visual de la zona. En su interior se encontró un altar con una ofrenda conformada por una vasija pintada de color azul y decorada con rayas negras, un fragmento de matita acompañado con azufre extraídos del volcán Popocatépetl, además de espinas de erizo de mar y cuentas elaboradas con conchas. También en esta plaza se encuentra el Templo de Mixtlantecuutli, rodeado de una mística atmósfera donde se hacían rituales y ceremonias al Señor del Mixtlán. En la plaza principal se ubica el Templo de Tezcatlipoca. A Tezcatlipoca se le conocía como el Espejo Humeante, considerado invisible y poderoso por desplazarse a cualquier lugar, así como otorgar riqueza pero también quitarla. Este templo arquitectónicamente es uno de los más bonitos del lugar, ya que cuenta con una parte circular. Y es en esta plaza que se encuentra el Templo de Ejecat Quetzalcoatl, la pirámide principal o Axismundi. Se conforma por cuatro cuerpos circulares y un templo superior. Cada cuerpo representa un elemento, tierra, agua, fuego, viento, y el templo que existió en la parte superior era la conexión con el área celestial. Su forma circular es porque Ejecat Quetzalcoatl se manifestaba en forma de remolinos de viento, limpiando así los caminos por los que llegaba Tlaloc. El acceso principal del templo está orientado al este, lugar por donde nace el sol joven y el lucero del alba, Venus. Y la ubicación del templo con respecto a la plaza es que está orientado al oeste, lugar por donde Venus, como lucero vespertino, ingresa al inframundo acompañado de Huitzilopochtli. Y los elementos y signos decorativos que destacan en el templo son alusivos a la diosa Mayagüel. Y en la plaza principal, al centro, fue donde se encontró el altar de cráneos. Frente al basamento principal podemos encontrar una plataforma que sirvió como base para el zompantli. La zona arqueológica se encuentra abierta a público en general de jueves a domingo en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, siendo 2 y media el último acceso a la zona. Por favor, toma tus precauciones. A tu llegada vas a encontrar varios filtros de sanidad. Se recomienda que mantengas tu sana distancia y el uso de cubrebocas dentro de la zona es obligatorio. También el museo se encuentra cerrado actualmente. Y se recomienda que respetes todas las medidas de seguridad de la zona. Hay ciertos espacios donde no puedes pasar y el recorrido solamente es en el área de la plaza principal, donde se encuentra el basamento principal, el Axis Mundi. Solamente este centro ceremonial es lo que puedes visitar. Las demás áreas se encuentran cerradas al público. Opiniones siempre hay para todos los gustos. Y sin duda alguna, Zultepec Tecuaque me ha sorprendido. Es una zona arqueológica pequeña, pero con una gran historia y un gran pasado. Recuerda, no olvides suscribirte. Y ven, ¡vámonos de viaje! El pulque es una bebida que se saca del corazón del maíz pulquero. Tenme ahí los pulcares. ¡Vámonos del maíz pulquero! Gracias.